Medicare es el seguro de salud federal para las personas mayormente de 65 años en adelante o personas que tienen una incapacidad y reciben beneficios de incapacidad del programa del Seguro Social. Muchos están muy contentos con el Medicare, pero muchos saben los gastos relacionados con el Medicare. Y uno que me piden ustedes mucha ayuda sobre qué hacer es sobre lo que cuesta tener la parte B del Medicare, que en el 2023 la prima mensual es de $164.90. Pues hoy les voy a hablar de este programa que los puede ayudar a ustedes cubrir la prima mensual y algo más, algunos de los gastos del Medicare. Así que vamos a comenzar con este tema. Si no lo han hecho, suscríbanse a este canal, den ahí a la campanita para que estén notificados cada vez que traigo un programa como este que los puede ayudar o informar sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad social de los Estados Unidos. Y de esa forma pues están al día también de los programas en vivo. Pero vamos a comenzar porque sé que hay muchas personas que se pueden beneficiar de este programa y hoy les voy a dar las cantidades del 2023. Así que acaba de empezar este año y pues tenemos que estar al día en los programas y ver si usted puede calificar para esta ayuda, que si el Estado le va a pagar la prima de $164 con 90 centavos, se lo va a ahorrar a usted. Así que vamos a comenzar. ¿Quién puede ser elegible para este programa y qué es lo que cubre? Y hay diferentes niveles, así que espere hasta el final para que conozca todos los diferentes ayudas que hay y dónde es que se solicita. Así que vamos a comenzar hablando del programa QMB, que es por las siglas en inglés. El programa se llama Qualified Medicare Beneficiary. Estos son programas estatales y que incluye a los 50 estados y también a Washington, D.C. Así que, ¿qué cubre el QMB? Si usted es elegible para el programa QMB, el estado donde usted vive, le va a pagar no solo los $164 con 90 centavos que cuesta la parte B del Medicare, pero también le va a cubrir los deducibles y copago. El deducible en el 2023 para lo que es la parte B del Medicare es $226 al mes y los copagos es el 20% del gasto porque el Medicare cubre el 80. Así que, ¿cómo puede usted calificar para este programa? Si usted es un individuo y tiene ingresos por debajo de $1,232 mensuales, entonces puede que sea elegible y si es un matrimonio tiene que tener ingresos por debajo de $1,659. Tienen que tener de ahorro para todos estos programas menos de $8,400 si es un individuo o si es un matrimonio tienen que tener menos de $12,600. Así que si usted tiene ingresos en estos momentos del seguro social por debajo de $1,232 si es un individuo o $1,659 si es un matrimonio no deje de solicitar porque no solo se va a ahorrar los $164,90 que cuesta el Medicare mensualmente, pero también le va a cubrir lo que es lo copago y el deducible del Medicare parte B. Existe otro programa si usted está pensando, bueno, mis ingresos están por encima de ese nivel. ¿Hay algo más? Sí lo hay. El próximo programa que puede ayudarles se llama SLMB. Este programa SLMB le va a cubrir lo que es la prima mensual del Medicare. Es decir, le va a pagar los $164,90 que le descuentan a usted de su beneficio mensual del seguro social para cubrir el gasto del Medicare. Para calificar, un individuo tiene que tener ingresos por debajo de $1,477 y un matrimonio por debajo de $1,990. Y los ingresos y los ahorros tienen que ser menos de $8,400 para un individuo o de $12,600 para un matrimonio. Así que no deje de solicitar si califica. Pero si usted lo califica para ese programa, hay un programa más que es parecido al SLMB y posiblemente le pueda pagar la prima mensual. Para calificar para este programa, que se llama QL1, un individuo tiene que tener ingresos por debajo de $1,662 y un matrimonio por debajo de $2,239. Si usted está debajo de estos ingresos, puede calificar para que el Estado le pague la prima. La diferencia de este programa es que los Estados no siempre tienen fondo. Es decir, tienen X cantidad de dinero para este programa. Yo he visto años cuando pagan los 12 meses de primas y otro que solo hay para pagarle dos o tres o ningún mes. Pero no le cuesta nada, absolutamente nada solicitar y puede ser que termine el Estado pagándole los 12 meses. Todo depende en el número de personas que soliciten y la cantidad de dinero que tenga el Estado donde usted vive. Para calificar para este programa, un individuo debe tener ingresos por debajo de $1,662 y un matrimonio por debajo de $2,239. Repito, $1,662 para un individuo y $2,239 para un matrimonio. Si usted está por debajo de estos límites, debe de solicitar para la asistencia para estos programas a través de las mismas oficinas donde usted solicita el programa de Medicaid. Si ya usted tiene Medicaid o medical, no tiene que solicitar esta ayuda porque ya el Estado le está pagando la prima y el Medicaid le cubre lo que el Medicare no cubre. Esto es para las personas que no califican para el Medicaid y pero pueden hacer esa solicitud para ese programa a través directamente del programa de Medicaid en la misma oficina donde califican para el Medicaid o lo pueden hacer también con el programa SHIP. El programa SHIP es una agencia que ayuda a las personas con lo que es el Medicaid y Medicare. Usan dinero del Medicare que les paga para proveer esa información a ustedes y no les van a vender absolutamente nada. Es una oficina que es para ayudar a las personas y no para venderles, así que pueden hacerlo a través de ello. En la descripción de este video le voy a poner más información incluyendo el enlace para que usted pueda ver a dónde es que se pueda comunicar en el estado de donde usted vive para solicitar a estas ayudas. Pero no dejen de solicitar porque esto no es de forma automática y muchísimas personas que han visto videos que he hecho anterior en esto me han dado las gracias porque se están ahorrando esa cantidad de dinero mensual porque el estado pagará en la prima a usted el seguro social. No se lo descuenta y usted va a recibir un beneficio del seguro social más alto, 164 dólares y 90 centavos más al mes ya que el estado le va a pagar la prima. No dejen de solicitarlo y busquen en la descripción para que vean el enlace directamente para el programa que los puede ayudar. Espero que muchos se puedan beneficiar de esta información, compartan con otros para que ellos también puedan solicitar estos programas que les puede resultar en más dinero del seguro social. Los espero muy pronto con más información. Acuérdense a suscribirse, a compartir y a darle un like. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo día.